La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Oh, altísimo Señor Jesús Perdóname toda mi maldad Por mi gran intercesor Jesús Perdóname toda mi maldad Por mi gran intercesor Jesús Como el ciego partimeo ahí Que clamaba en alta voz Él decía, hijo de David Ven y ten misericordia de mí Él decía, hijo de David Ven y ten misericordia de mí Alguien dice amén Alguien dice gloria a Dios Te amamos Señor Yo era ciego como Bartimeo Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Yo le alabo por su gran poder El camino que conduce al cielo Yo le alabo por su gran poder Cuántos ciegos han venido aquí Cuántos ciegos han venido aquí A los ciegos A los ciegos han venido aquí A los ciegos han venido aquí Gracias Padre por tu amor Gloria a Dios hermanos Gracias Enipakia gloria al Señor Porque tu presencia Cochpechote hermanos No me dejes No me olvides Dice esta canción Cantémoslo con mucho gozo Esta última alabanza Que voy a interpretar La hora va avanzando Y hay más participantes Cante conmigo con mucho gozo ¿Cuánto le aplauden al Señor Con todo su corazón todavía? José sus manos No me dejes No me olvides Tierno salvador Muchos gozan Tus mercedes Oye mi clamor Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador Salvador Tu gracia dame Salvador Tu gracia dame Salvador, tu gracia dame Oye mi clamor En Ipaca y Vieja Men, hermano Gracias Jesús Gracias Amado Te adoramos Solo vio en tus bondades Oye tú mi voz Que a mi alma no deseche Salvador, tu gracia dame Oye mi clamor Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador, tu gracia dame Oye mi clamor Gracias Jesús Que van a leer un pasaje Dándole continuación Dándole continuación A nuestro mensaje de anoche Sobre la importancia De la presencia de Dios en nuestras vidas Éxodo capítulo 33 Éxodo capítulo 33 Versículo 9 Empezamos en el verso 9 Que presencia tremenda de Dios en este lugar Éxodo capítulo 33 Verso 9 Verso 9 Acara Acara Como habla cualquiera a su compañero Como habla cualquiera a su compañero Y él volvía al campamento Y él volvía al campamento Pero el joven Pero el joven Josué Hijo de Nun Su servidor Nunca se apartaba De en medio del tabernáculo Y dijo Moisés a Jehová Mira Tú me dices a mí Saca a este pueblo Y tú no me has declarado ¿A quién enviarás conmigo? Sin embargo tú dices Yo te he conocido por tu nombre Y has hallado también gracia en mis ojos Ahora pues si he hallado gracia en tus ojos Te ruego que me muestres ahora tu camino Para que te conozca Y halle gracia en tus ojos Y mira que esta gente es pueblo tuyo Y él dijo Mi presencia irá contigo Y te daré descanso Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí Cula a los hermanos Chishkulok 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 Se ve mal Cuando hay niños corriendo De arriba para abajo Qitan como que Apagan la unción Como que van a opacar La presencia de Dios Así es que Kulalak Chishkulok Hermanos Que haya bienvenida la palabra de Dios Con fuertes aplausos Recibanlo en el nombre de Jesús Apenas ayer Tocamos la introducción del mensaje No tocamos ni siquiera la primera parte Había una presencia Tremenda de Dios Chishkulok Toque una parte de la primera parte Chishkulok Que número uno La presencia de Dios Da descanso A ver A ver A ver Digan conmigo Descanso Que nos da la presencia de Dios Descanso Tranquilidad Jorerem Uxlenem Mire que si llegamos a perder la paz La tranquilidad Y nos llenamos de prejuicios Hermanos Nos va a dar vergüenza Andar en la calle Nos va a dar vergüenza Saludar No podemos comer No podemos Caminar No podemos Hablar No podemos Sonreir Pero cuando hay Descanso En nuestro corazón Pase lo que pase Estamos Sonreir El Led El O El ? El 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 Se Ruben en paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo tu jehová me haces vivir confiado en el capítulo 1 creo dice me acosté dormí y desperté tres cosas importantes me acosté dormí y desperté porque hay quienes se acuestan pero no duermen y hay quienes se duermen pero ya no despiertan ahora el salmista lleva una vida ordenada dice yo me acosté acostándome me dormí y cuando amaneció me desperté que vida ordenada o vida tranquila entonces la presencia de dios que vio cuya descanso cuya usted en él a pesar de que josué tenía que pastorear tenía que guiar a más de medio millón de judíos en ipa si hubiera 600.000 más de 600.000 quién es en la gran cantidad de jefe tenía que lidiar con el carácter de ellos unos enojados otros tranquilos con y caja ni nada que perky canal con y caja sólo es equipo no económica casi chiquita lima que tubo wix y la chiquita coge para culto que mic pero mawil por julio elías coge para culto pero mawil por un de 6 pelón no yo ya tengo mujer como a tomar yo otra más me estoy quedando pelón con una cada persona tiene un carácter diferente y son más de 600.000 entonces dios ya sabía eso dios ya sabía que el pueblo reclamaba que hasta le tomaba que van que tatuaje que van tatuar julio elías a eso si le perdonamos no puede es cuerpo es templo del espíritu santo tu cuerpo es tu cuerpo es templo del espíritu santo no puedes destruirla voy a terminar con la última parte voy a correr la presencia de dios se debe cuidar y ahí voy a terminar se debe cuidar chiquita sólo voy a hablar de dos hombres uno llamado saúl dios su vieja ve y destruye a esta pela destruye a malek a todo el pueblo a sus animales ovejas cerdos perros todo destruye todo y cuando yo termino me asusta esta palabra cuando dice y la presencia de dios se apartó de saúl qué hago yo dios mío para cantar si ya no está la presencia de dios y la presencia de dios se apartó de saúl número 2 sansón no cayó con solamente con dalila sansón era mujeriego había caído con una mujer de gasa había caído con una prostituta número 3 cayó con dalila a pero se topó alboma jóvenes si son picaflor contrólense contrólense porque va a llegar el día a mí las chavitas hermano se mueren por mí las patojas me vale hermano tranquilo mijo tranquilo piojo porque va a llegar el momento en que que ca cha pica y ca 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 imagina hermanos ay Dios yo siempre he dicho tres cosas hace una mujer a veces no todas una de las mujeres tres cosas o te hace brujería o te manda a golpear o a matar número 13 lo más peligroso está bueno engañarla eso sí es terrible hermanos porque con Dios si no se juega basta bueno yo van a aprovechar y ahora para que Dios ay mijo y cuando Dios te toca Él se castiga de verdad Él si te da de verdad Él no bromea con nadie cuando Dios cobra se los cobra bien Sansón se había acostumbrado de mujer en mujer ¿me das tu número? ¿cómo te encuentro en el Face? ¿dónde vivís? ¿estás casada? ¿quién es tu papá? yo quiero casarme pero se topó con la señora Dalila espero Dalila que se los cobra bien papito ¿qué es el papá? 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 y así que cuente que cuente está bien le hicieron y cuando llegaron echó su fuerza reventó los lazos ah no y empezó a poner excusa hasta que Dalila porque la mujer no es toda santa también cuando usa su astucia hermano ni porque sea holi holi ya se va de pico ah cuando la mujer usa su astucia ni porque cuando en el Face te cabló con la mensaje holis ¿cómo estás tú? ya no habla bien ya no dice ¿cómo estás? sino que dice ¿cómo estás tú? bien y tú yo estoy bien yo le dije a una muchacha un día ¿cuántos años tienes? 19 habla bien pues eso es grande habla bien ¿cómo que estoy bien? se dice estoy bien no se dice estoy bien no es que la moda ni que moda ni que nada ponete formal como gente decente y Dalila dice y Dalila dice ay no papito salomón te voy a decir me dejan como Julio Elías nadie nadie pero nadie le he dicho esto pero pan caliente para Dalila ay Dios pobre Jesús pues si al diablo ofrece lo más fácil ay 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 Jesús coq lo coq lo coq coq la coq patenich pero hermanos tiene callos en cambio aquellas patojas que están ay no ay tú ay chish ay tú tis ay esas patojas no saben cocinar mándenlos a hacer un pepian y oye Sansón y oye y empezó Dalila duérmete mi niño duérmete Sansón dentro de un momento te dejaré pelo y el otro sabe jo 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 le dieron una tijera empezó cuando Sansón los filisteos eso me gusta también me gusta pero a la vez me asusta dice y Sansón dijo esta vez saldré como las otras veces pero Sansón no sabía que la presencia de Dios se había alejado de él está la presencia de Dios en su vida gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios David en el Salmo 51 dijo Señor no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu gracias a Dios el día que la presencia de Dios y aparte de Mana Rosy ya no será igual sus alabanzas con todo respeto el día que Mana Jacinta pierda la presencia de Dios ya no será igual el día que yo pierda la presencia de Dios podemos cantar cien himnos ya no será igual chivo chivo en marido oh 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 espíritu santo ve pase lo que pase yo te seguiré basta con que lo quites tu espíritu santo de mí y chivo chivo adorar a Jesús si vos chiquita anima si van a puchacobar con la vaca con tu agua con tu ruquilla si está en un presencia de Qatar amigos si te y ven solamente con la presencia de Dios tu presencia me hace feliz tu presencia me hace importante tu presencia me trae gozo que haría yo el día que tu presencia no esté conmigo si adoramos Jesús más, 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 más si aplausos si ven a adorar a Dios si chabón hermanos, si chabón aleluya 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 Tú me haces a fe Tú me haces a fe El cielo y la tierra pasarán Pero más sus palabras nunca pasarán Fuerte, fuerte, feliz Es el todopoderoso Que la alabanza, la adoración Es para el todopoderoso Todas las cosas, los planes del Señor Que sean cumplidas en nuestras vidas Ofrenda de palmas al Señor hermanos Los que verdaderamente sintieron el poder de Dios hermanos Es tan dulce, es tan alagante